Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea. Y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. Además, a todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos. Sometidos a consulta por el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!